En este vídeo te voy a explicar qué es Apple Intelligence, cómo puedes tenerlo, por qué no lo tienes y todo lo demás. Apple Intelligence es algo que trae consigo la nueva actualización o el nuevo iOS 18. Al principio cuando salió iOS 18 no se lanzó Apple Intelligence de inmediato ya que estaba en beta, bueno de todos modos sigue en beta, pero ellos se reservaron esa capacidad para este lanzamiento que fue recientemente hace como dos días que fue iOS 18.1. Esta actualización trajo de manera oficial pero como una beta el Apple Intelligence. Resulta que esto solamente está disponible para algunos dispositivos privilegiados que son desde los iPhones 15 en adelante y cualquier otro dispositivo que contenga el chip M1 o desde el chip M1 en adelante. En mi caso yo tengo un iPhone 14 Pro Max y por esta razón en mi celular no puedo tener Apple Intelligence, pero sí lo puedo tener aquí en mi iPad. Y te voy a compartir la pantalla para que puedas ver si es que también tienes un dispositivo como un iPad o un MacBook que tenga desde el chip M1 o el procesador M1 en adelante. Te vas a ir aquí a configuración y vas a cambiar el idioma de tu iPad o de tu dispositivo. En este caso si tienes un iPhone 15 o 16 perfectamente. Vas a cambiar el idioma al inglés Estados Unidos. Te vas a ir aquí a general y en general vas a ir a idioma y región. En este caso yo ya lo tengo en inglés, pero tú obviamente tienes que saber, eso no es nada del otro mundo, no que te estoy hablando mal ni te estoy echando un boche. Pero no es nada del otro mundo tú saber cambiar el idioma de tu dispositivo. Te van a aparecer una lista aquí, añadir idioma y tú simplemente añades el inglés Estados Unidos que es este. Que no me sale aquí porque ya ese es el que yo tengo seleccionado. Tu iPad o tu iPhone o tu dispositivo se va a apagar y se va a volver a encender de manera rápida como 2 o 3 segundos. Y ya automáticamente va a tener el idioma que tú seleccionaste que es inglés Estados Unidos. Y también vas a cambiar la región a Estados Unidos. Le das a región en este mismo apartado y vas a colocar Estados Unidos. Cuando hagas ese cambio, el botón que dice Siri debería de convertirse en el botón que ves aquí que dice Apple Intelligence y Siri. O sea, ya debe de estar ligado con Siri. Pero cuando hagas clic te vas a dar cuenta de que aún no tienes el Apple Intelligence. Que te va a decir ahí que estará listo pronto, que no sé qué y bla bla bla, un par de lengua que da Apple. Lo que pasa es que aquí también dentro del apartado de Siri debes de colocar en el idioma que se ve aquí, inglés Estados Unidos. Si no está en inglés Estados Unidos no va a funcionar. No puede ser inglés Reino Unido, ni inglés Australia, ni ningún otro inglés. Tiene que ser inglés Estados Unidos. Una vez lo pongas, es muy probable que de inmediato se te active el Apple Intelligence. Eso no lo sabe nadie. O sea, yo no sé bajo qué criterio yo sé, se basan para decirte si tú lo puedes tener de una vez o no. No, en mi caso no fue de una vez. A mí se me activó un botón que decía como que yo podía mostrar interés en el Apple Intelligence. O sea, yo le di a un botón que me interesa tenerlo. Y el botón me puso como una especie de lista de espera en la que ya yo estaba como postulándome para tener el Apple Intelligence. Y fue realmente rápido. Pasaron como dos horas y yo recibía aquí mismo en el iPad una notificación diciéndome que ya yo tengo Apple Intelligence. Y de esta manera ya pues me sale todo normal, se ve chulísimo. Hola, estoy en una ubicación totalmente diferente a lo que vieron previamente en el video. Ya que por extrañas razones se dañó el audio del resto del video. Pero básicamente eso era todo. O sea, ya ustedes vieron cómo pueden obtener el Apple Intelligence en sus dispositivos desde el iPhone 15 en adelante. O cualquier otro dispositivo de Apple que contenga el chip o el procesador M1. Se lo voy a dejar aquí en la descripción de este video. No olviden suscribirse para que no se pierdan más videos como este. Y dejen su manita arriba que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal. Nos vemos en la próxima.